El Consejo Municipal acordó sacar a licitación el proyecto de remodelación en una segunda etapa de lo que era anteriormente el edificio de bomberos en la ciudad de San Isidro de El General. Se trata de una inversión de 84 millones de colones, con el fin de que se lleven a cabo diferentes trabajos y así se traslade la oficina administrativa del Consejo Municipal a ese espacio. Actualmente funciona en el complejo cultural en un lugar un poco reducido, así que ya se hizo una primera etapa para inspectores de seguridad ciudadana. Con la adjudicación de la remodelación del antiguo edificio de bomberos, ya habíamos hecho una primera parte de remodelación en la segunda planta para los compañeros de la unidad de seguridad ciudadana. Ya con estos recursos estaríamos remodelando la totalidad del edificio, en donde vamos a tener la posibilidad de la oficina administrativa del Consejo, la Secretaría del Consejo Municipal y terminar de hacer también el acomodo de los diferentes compañeros, principalmente inspectores de seguridad ciudadana. Sobre la sala de sesiones no se incluye, pues el espacio es muy limitado para poder tener un auditorio adecuado. No incluiría definitivamente la capacidad de espacio, nos impide que podamos tener obviamente una audiencia, un auditorio adecuado, más lo que es la presencia de todos los compañeros regidores y síndicos. Así que ese otro aspecto estaremos buscando y siguiendo con las diferentes alternativas que tenemos para luego tener un auditorio. Ya vamos dando pasos importantes, al menos de saber de qué vamos a poder tener en ese espacio la Secretaría del Consejo e ir desocupando este sitio, que es nuestro complejo cultural. Así que pronto se espera que se tenga la Secretaría del Consejo para ir desocupando el complejo cultural. Gracias.